Las promesas se cumplen y como ya anuncié cuando nos enfrentamos al rango divino de Inazuma Eleven Victory Road En el día de hoy nos enfrentaremos al rango héroe legendario Rango Inazuma, rango zona letal, rango divino y rango héroe legendario Por aquí lo tenemos chicos, el último rango que han implementado en la nueva actualización de la beta de Inazuma Eleven Victory Road Como ya sabéis esta semana han sacado la nueva actualización la cual incluye el primer capítulo de la historia de Inazuma Eleven Victory Road Y a su vez algunas mejoras y cambios dentro de la beta del modo competición digamos Para los que preguntéis si he jugado ya el capítulo 1 de la historia, sí, efectivamente lo he jugado, de hecho lo tengo grabado Pero no me ha apetecido subirlo al canal así que bueno, por ahora lo he jugado y de hecho tengo pensado subir varios vídeos al respecto sobre la historia de Inazuma Eleven Victory Road Pero bueno, todavía estoy preparando esos vídeos así que espero que los esperéis con ansias Dicho esto y sin más reparo, vamos a enfrentarnos al rango héroe legendario Aquí lo tenemos chicos, rango héroe legendario tenemos 5 intentos diarios para enfrentarnos al Alius Masters a nivel 50 Así que vamos a ver si conseguimos ganar a la primera He visto mucha gente que se lo ha pasado súper fácil con un equipo nivel 30 y demás Pero bueno, entre mi mala suerte, lo malo que soy y todo lo que puede suceder en este partido, no sé yo si vamos a ganar o no Bueno chicos, ahí lo tenemos, Inazuma All Starts nivel 30 contra Alius Masters nivel 50 Vamos allá chicos, comienzo del partido, vamos a intentar ganar primero de todo un poquito de tensión Vale, vamos a darle tranquilitos, no hay prisa gente, no hay prisa Aquí viene el primer tiro que ya de primeras es 1500 con un tiro normal, o sea un punto tiro normal Por nada, con un tiro me han bajado casi la mitad de la barra, y bueno, Ishibe casi Vale, mucho cuidado porque esto va a ser muy complicado gente, tengo que ganar más tensión porque la que había ganado hasta ahora la acabo de perder, así que de puta madre Vale gente, primer tiro, metemos aquí un balón, metemos aquí un balón y tiramos con Sanar para intimidar un poquillo Ok, perfecto, golpe de cataclismo, ojo, vale, vale, corte de arena, por favor, no creo que salga Bueno, 8500, ¿a dónde coño vas? ¿a dónde coño vas? Bro, 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 es una locura, eh Vale, hay que quitarla aquí, eh, hay que quitarla aquí No, no, no tío, ya, me van a meter gol, me van a meter gol gente, 10% Vale, red de caza, ¿me la llevo? No me la llevo, si es que no gano ni un vuelo, qué locura tío Vale, eh, segundo tiro Cuernos de toro, me cago en mi puta vida, no tengo nada que hacer, o sea, no tengo literalmente nada que hacer Vale, llamar a la atómica, por dios que no encadene, tío, vale, no encadena, eh, pero aún así sí creo que no me la paro, tío Voy a usar manos de espial V, pero está jodido, si es que sacan el doble que yo, tío, qué locura Pues nada chicos, 0-1, empezamos bastante mal el partido No tengo ni idea de cómo coños ganar, o sea, os lo digo muy en serio, no tengo ni idea de cómo ganar a este equipo Porque sacan 8000 en mi portería, o sea, ¿cómo coños me bajo yo al puto vale? ¿Cómo coños me bajo yo a este tío? O sea, que alguien me lo explique, por favor, si es que con ningún tiro Si es que los defensas se bajan el tiro Ay, que me había hecho la ilusión de que tenía brecha, pero no No, porque lo han actualizado y ya no hace brecha, ahora no hacen nada Pues nada chicos, otro tiro Está complicado el partido, eh Super Lola del Tito 100 Eh, perfecto, perfecto, va a sacar 5000 de poder Eh, y se la pela 2008 Si es que groen, ni usando técnica la paro, tío Es que estoy por no usar técnica porque es que ni usando me la paro, tío O sea, qué puta locura, bro O sea, estoy gastando tensión a lo tonto porque ni con super técnica es consigo parar ni un tiro Eh, 0-2, qué cojones está haciendo esto ¿Vale, gente? Regateamos aquí un pillo con Baino Me voy por aquí, ojo Se ponen cositas Rift de dragón, por Dios, tío Es que, o sea, ni rezando ni haciendo nada puedo meter O sea, 800 y ellos siguen sacando 4000 O sea, cómo coño gane yo este equipo, tío Qué locura Descanso 0-2, bro Esto va a ser más complicado de lo que me pensaba, eh, chicos Ok, segunda parte Vamos a qué podemos hacer De primeras, la quitamos con Zanark Vamos a ganar un poquito de tensión ¿Qué nos hace falta? Tal vez no, porque el puto Torch ya me está... Ay, Dios mío, no puedo, no puedo con este equipo Bueno, chicos, aquí viene nuestro pana del Gazelle a meternos el 3-0 No le basta con un 2-0 No, no, gire el 3-0 Eh, 1500... A ver, yo ya debería... Ah, pues no, me gana por 100 puntos Perfecto Nice, nice, nice Digo, no voy a usar técnica si no gasto tensión Porque digo, se la paro Pues no, no se la paro Bueno, espérate que me estaba quejando yo del 0-3 Pues se viene el 0-4 Bueno, parece que paramos un tiro Bien, eso es lo que sé Algo es algo ¿Nos sirve de algo? Pues efectivamente no Pero bueno Subimos para arriba con Cormer Pasa Bellatrix Me voy a intentar ir desde Zoen Pero efectivamente Usa una super técnica Y no pude hacer absolutamente nada Bueno chicos, pues nada Primer intento contra el Alius Master nivel 50 Casi me marcan un puto rango S Eh... Vamos a por la rebanza Lo que el pobre Adriel Silver aún no sabía Es que estaba ante uno de los equipos más desafiantes de todo Inazuma y Level Ni siquiera utilizando todo el arsenal de super técnicas que tenían mis jugadores Conseguí anotar un gol al portero del Alius Master No había manera El equipo alienígena siempre acababa venciendo a mi equipo Y los intentos se iban agotando uno tras otro Me marcaron muchos goles Un testigo de jugadas que yo mismo sigo sin entender Y después de muchas 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 Pero que muchas Faltas Llegó el intento final Mi gente Con esto terminamos El final Del último partido Contra el Alius Master Nivel 50 Esto es todo lo que pude hacer No he conseguido nada mejor Tío Qué puta rabia de equipo Tío, te lo juro Es imposible No pude hacerle nada Tío 0-1 La posesión está ahí O sea, he tenido yo todo el rato el balón He intentado tirar 14 veces A yo me maté a 3 Le entra uno Y a mí Ninguno, tío Qué locura, de verdad Bueno chicos Pues parece que hoy No ha podido ser Nos hemos gastado los 5 intentos Para intentar ganar al Alius Masters En rango héroe legendario Y ha sido imposible O sea, me gusta mucho que el equipo sea tan difícil Porque es un reto De verdad que es un reto súper complicado Pero en este vídeo No hemos conseguido plantar cara A este equipo Pero bueno, yo creo que aún así Ha quedado un vídeo bastante entretenido Por favor dejadme por los comentarios Consejos para ganar a este equipo Porque verás que lo veo súper complicado Sí que es cierto que no he sido la persona Que más horas le he dedicado a la beta de Victory Road Pero todavía me falta mucho por entrenar Así que nada chicos Este seguramente sea uno de los últimos vídeos De gameplay, digamos De la beta de Victory Road Y no porque me hayan dado por culo en este vídeo Sino porque estoy preparando bastante contenido Con respecto a la historia de Victory Road Así que nada chicos Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Y que os encanten también los vídeos Que tengo pensado traer en un futuro Así que nada, ya sabéis Podéis dejar un buen me gusta Suscribiros al canal si no lo estáis Y seguirme por mis redes sociales Siempre en la descripción Y ahora me despido Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!